Bueno, voy a hacerles ahora un par de temitas de folclore, de nuestro folclore propiamente dicho, ¿no? Nuestras raíces. Un tema muy lindo que pertenece a Daniel Altamirano y se titula Dios al Laguna. Dios, desde la noche de mi ayer. Dios, en el aroma que me hallé. Dios, en la sonrisa que encontré. Dios, vaya en el niño que no fue. Dios, desde la infancia hasta crecer. Dios, cuando perdí a los diámenes. Dios, cuando llenaba sin saber. Siempre, sin llamarte, encontré. No sé en qué calle me dirás. Buen día. Ah, tanto tiempo que no estamos juntos. Yo te diré, estoy, estoy tan ocupado últimamente. Pero, pero si te animas esta noche a casa, así charlamos y cenamos juntos. Dios, esta noche cenaremos juntos. Habrá buen vino y estará la mesa, lo más querido de mi vida entera. Y algún recuerdo que golpeó a mi puerta. Sabes de mí. Lo que de ti no siento nunca. Quizás no pregunté o todos me engañaron. Pero hoy, hoy sé que tu nombre es un recuerdo que está muy dentro, muy dentro de nuestro corazón. Dios, esta noche cenaremos juntos. No tardes tanto que la vida pude. No tiene tiempo y partirá a la una. Dios, esta noche cenaré juntos Habrá buen vino y estará en la mesa Lo más querido de mi vida entera Y algún recuerdo que golpeó mi puerta Dios, Dios no te olvides La mesa estará puesta con flores, mantel blanco Y en la puerta, en la puerta, el bullicio de los niños jugando Dios, Dios espera No te olvides que esta noche hará una La, 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 la La, 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 la La, 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 la Muchísimas gracias. Muy amable.